buenas noches en esta ocasión sinceramente no vengo a traerles un vídeo si no vengo a contarles una experiencia sinceramente le voy a decir yo no sé nada de lo que es de ojalá ahora nunca he intentado arreglar una ojalá ahora pero en esta ocasión tuve que hacerlo como se llama tuve que cambiar la varilla de la ojaladora por la razón de que donde se introduce el perno para que ajuste la aguja se había corrido se veía y ya no empernaba a la hora de poner la aguja y cuando ponía la aguja empezaba la costura y plaza se cae la aguja y rompía la tela todas estas cosas llamé al técnico que tengo un conocido un técnico que sabe de ojaladora como también de botonera y le dio si me puede hacer el trabajo y me dice ahorita no puedo pero el domingo puede ser me dice bueno yo dije domingo y sabes le dije yo te aviso el lunes no el domingo en la mañana y sinceramente dije si yo he arreglado otras máquinas sea recubridora remalle recta debe ser similar esto dije destapé todo esto y normalmente las otras máquinas la varilla se saca por arriba pero en este caso se saca por abajo la cual tienes que sacar todo esto tienes que sacar todo esto tienes que sacar todo esto de aquí abajo para que la varilla salga con libertad en otras palabras tienes que mover todo este sistema tienes que sacar todo esto o sea prácticamente un desarme total y me atreví sinceramente me atreví dije no si yo pude con otras máquinas también puedo con estas máquinas pero algo claro quiero dejar que antes de empezar todo esto le dije a dios que me ayudara que me diera la sabiduría y que me ayudara a recordar cada perno que yo saque donde va a introducir donde va a entrar y todas esas cosas y me atreví a desarmar parte por parte tenía pernos montonados por todo lado y no sabía pero decía no pedí a dios que me ayude y que me haga recordar todo así cocían mira ve así me cocían al principio porque se caía la aguja y nada me agarraba todo así mira como me quedaba como lo vuelvo a decir empecé a desarmar pero vuelvo a recalcar le pedí ayuda a dios para que me ayudara y si quizás en anteriores videos también lo mencioné yo nunca estudié para arreglar máquinas nunca me atreví a pisar un instituto o una academia para poder arreglar máquinas siempre pedí a dios que me ayudara y el siempre me ayudó eso nunca lo voy a negar todos los videos que he subido no fue porque yo aprendí un instituto o yo aprendí una academia no simplemente le decía a dios ayúdame enséñame y dios siempre me ayudó me enseñó y hoy gracias a él puedo arreglar máquinas así como la recta remada y recluidora pero nunca me atreví a arreglar una hoja a la hora ya está arreglada ya lo he armado quizás no grabé el video porque quizás iba a confundirlos a la audiencia porque volví a acomodar y no quedó bien me empezó a saltar las puntadas volví a desarmar volví a acomodar y volví a y volví a desarmar y desarmar sin mentirte en esto habré estado más de tres horas tratando de cuadrar y quiero que vean el resultado como me está cosiendo ahora ahí está el resultado no lo pude un segundo ahí está el resultado pude arreglarlo aquí está ese es el resultado de lo que quedaba anterior lo vuelvo a decir gracias a Dios no activa todavía la cuchilla porque me falta todavía ponerle la cuchilla que corta todas estas cositas pero eso es algo frágil fácil porque siempre lo he hecho pero que esto le sirva de un testimonio que esto le sirva que cuando uno pide ayuda a Dios cuando uno pide sabiduría a Dios Dios le ayuda espero que sea de gran ayuda y que tengan un bonito día gracias gracias